Esta mañana nos hemos despertado Hemos decidido venir a... En la casa se llama... Casa Prats Y la habitación súper chula Bueno, ahora lo veréis Y nada, con la idea de ir mañana a Rupit Aparte hemos venido porque se admiten mascotas Y nos hemos podido traer a Blas, nuestro perro Así que disfrutar de... De los vídeos que hacemos Y espero que os guste nuestra experiencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!